No te preocupes hermanito, yo te salvaré de ese tipo Escribí nuestra primera canción ¿Qué te pareció? ¡Está nace! Tenemos que esconder la letra de la llorona o nos la robará ¿La llorona? Sí, es un tipo de cabello largo que para llorando rin 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 Se cree teléfono, me da miedo güey No te preocupes Itachi, mientras yo esté vivo, que por cierto siempre lo estaré, no tendrás nada que temer ¡Itachi! ¿Eh? Escucha la rola que se me acaba de ocurrir Yo soy Chisui Ochiha, y tengo grande la p***a Y cuando tu amiga me elija, la dejaré como mía califa Mejor déjame las canciones a mí Chisui Por fin os hemos encontrado ¿Y quién poronga son ustedes? Nosotros somos los Bad Cats Y vinimos a retarle un duelo, chavales A ver si sois tan buenos como dicen Oh, ¿escuchaste Itachi? Estos tipos quieren que los humillemos Ya veráis quién humilla a quién, tíos Ok, un baile aéreo Eso sí me sorprendió Pero ahora sí me calenté ¿Eh? ¡Sharingan! ¡Ay no mames! ¿Por qué usó Sharingan este morro? ¡Ay, ay, ay! ¡Chich*** así de grande, Itachi! ¿Eh? ¡Sonado! ¿Qué os parece esto? ¿Y esto, guapo? ¡Nya! Lo acepto Ustedes fueron superiores a nosotros, los Bad Cats Pero no se sorprendan cuando conozcan a nuestro sucesor Bad Bunny Te excediste con esos pasos, Itachi Es normal que no puedas caminar ¿Eh? ¿Por qué te detienes, Shisui? Recuerda, Itachi Un gran poder Conlleva un gran flow Oh Por cierto, ¿tienes las nachas duritas, Itachi? ¿Eh? No, homo ¡Me enorgulleces, Itachi! ¡Eres el indicado! Cumple nuestro sueño ¡Ja, ja, ja, ja! Con que los Uchiha boys, ¿eh? Me encanta el nombre Y justo ahora que tu amigo murió Te conviene que yo me una Haz lo que quieras ¿Podré sacar mi rola que dice así? Rin, rin, rin Rin, rin, rin Es el sonido de mi corazón Rin, rin, rin Rin, rin, rin Cuando la quiero olvidar ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Gracias por ver el video.